Hablamos de temas de seguridad, tenemos que hablar de las cifras. Las cifras de inseguridad y de incidentes delictivos se han disparado en tres alcaldías de la Ciudad de México. ¿Sabe por qué? Porque hay dos grupos delictivos que se están peleando en esa zona, la Unión Tepito y los Fabianes. Dos grupos que rivalizan para quedarse con actividades ilegales en las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Gustavo Amadero, han dejado una estela de violencia y ejecuciones. Este grupo de los Fabianes es un grupo dedicado a la extorsión y venta de droga. Ellos son los contras de la Unión, entonces están peleando la plaza, lo que es aquí en el centro. Al realizar recorridos sobre la colonia Peralvillo, sobre las calles de Beethoven, logramos ubicar a cuatro personas, tres del sexo masculino y una del sexo femenino, realizando intercambio de envoltorios por dinero en efectivo. La detención de jefes de la Unión de Tepito ha provocado que otras bandas traten de arrebatarles el control de esta zona. Al haber detenciones de líderes, inmediatamente habrá algún grupo que quiera suplirlos. Lo que estamos viendo es eso, un reacomodo. Hace algunas semanas hubo alguna ejecución de familiares de los Fabianes y lo que estamos viendo son estas repercusiones, es decir, venganzas, ejecuciones, amenazas, entre ellos, para poder contener y poder continuar con esta labor directiva. Esta disputa provoca que la Ciudad de México figure en los registros de violencia del país, que diariamente da a conocer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Laura Casillas, Azteca Noticias.